Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo directo No sé si funciona o no, pero si estáis viendo esto Diferido también estaréis viendo ahora mismo Que Bueno, la imagen va, funciona la imagen El sonido no sé, ahora os digo, vale Pero vamos a ver si funciona el sonido Que supongo que sí Dejarme comprobarlo Bueno, estamos Haciendo un directillo de PeterCell, vale Joder, macho No, no, no acierto, eh Un segundito, ahora, ahora, ahora Vale, vamos a ver si funciona Sí, sí, funciona, mi voz por unos Funciona, vale, lo que decía Vamos a hacer un directillo de PeterCell Que es uno de mis juegos favoritos de la vida Vale Seguro a los que llevéis tiempo En el canal habréis visto que subí En su día los PeterCell Todos, vale, pero Empecé a pasar una cosa curiosa Y es que los PeterCell no tienen modo ventana como tal El tema de la resolución Es un cachondeo Y he conseguido ponerlo en modo ventana, no se me ve muy bien O sea, no se ve muy bien Pero vosotros lo estáis viendo bien He encajado para que se vea bien Así que Eh, por fin he conseguido Poder hacer un directo de esto No sé si irá bien Supongo que, a ver, en tema de rendimiento Tampoco consumirá mucho PeterCell Digo yo, espero Si no, no se puede hacer el directo Pero bueno Eh, vamos a probar A ver, vamos a ver Voy a ir viendo si funciona Vamos a Un segundito Quiero poner esto así Vale Como veis aquí Tengo empezando desde cero Parece que no se guarda en la nube La, la, este juego Vale, así que Habrá que empezar de cero Y, bueno Me encanta O sea, me encanta Además me gusta mucho Sin matar a nadie Y pasármelo Sin que me vea nadie Vale Soy súper adicto A eso Adiós Que se ha hecho pequeñito Pero por qué te has hecho pequeño A ver Ah, vale Ya ha vuelto Ya ha vuelto Se había hecho Todo pequeñito La, la, la ventana Pero claro Me he perdido la cinemática Bueno, da igual La cinemática la tenéis En la guía Que hice hace un tiempo Vale Quiero ver si Si va bien De hecho Luego no sé si se puede ver Las cinemáticas solo O sea, igual se podrán ver Solo las cinemáticas Sam Fisher No puedo creer Que me hayas encontrado aquí Me gusta llegar pronto Hola, coronel Puedes usar mi nombre La sala es segura Lambert Me alegro de volver a verte ¿Has visto el simulacro? Va bien Todo el mundo está siendo muy evasivo Sobre lo que puedo saber exactamente Son las normas de la agencia No permitimos que nadie lo sepa todo Lo que implica que todos Tenemos que trabajar en equipo Aunque vaya a estar solo ahí fuera Tus transmisiones se harán con más medios Estaremos conectados a través de tu auricular Y el satélite operacional ¿Y es así como se hacen los entrenamientos? Sí Siento que tengas que hacerlo todo tan rápido Sé que te has estado cuidando Llevo fuera de esto muchos años Claro Pero este oficio es algo que no se olvida Cómo montar en bici O cómo llevar tacones Ten cuidado Fisher Todo lo que digamos está siendo escuchado Ya sabes lo nervioso que se pone el jefe Con lo de ejercer la quinta libertad Seré buena Mejor que bueno El Cerekelon es una nueva iniciativa El papel que las operaciones De la inteligencia agresiva Desempeñen en el futuro de la NSA Dependerán en gran medida de tu trabajo Te veré cuando llegues De acuerdo Sam Comencemos Vale estamos aquí Parece que va bien O sea es que es un juego de hace 50 años Vale Lo que sí Este momento Vale Significa que el altavoz implantado Vale es que Aquí pasa una cosa Un segundito Un segundito Pasa una cosa curiosa Y es que Ya me lo temía La pantalla Aunque aquí veis con un recuadro Luego el juego se ve bien Vale O sea A ver Funciona correctamente Ahora los especialistas Quieren probar tu equipo Puedes girarte hacia la luz roja de emergencia Que está en la pared a tu izquierda Un poquito más Vale Más o menos así Ya sé que lo estáis viendo Como que se ve mal Pero ahora Vale Perfecto Perfecto Soy un hacker Vale A tu izquierda Vale Bien Ahora a la que está a tu derecha Madre mía Va a 50.000 FPS ¿Cómo se mueve esto? Busca una luz en las vigas del techo Se ve Se... Vigas de... Ahí Excelente Ahora busca una en el suelo frente a ti Muy bien Fisher Haremos esto lo más rápidamente posible Me acuerdo los controles de PC Empezamos ya Sube hasta el reborde De esta piscina Este es uno de los platinos que más me jodió en Play Porque lo tengo también en... Bueno, tengo en Play en la 1 O... ¿Cuál tengo? Bueno, tengo una versión de Play 3 Saltar con mayúsculas Vale Pero... Había un trofeo Que era la de que En ninguno de los tres juegos Porque era un recopilatorio de los tres juegos Eh... Te saltas las alarmas Dejaremos que hagas lo que tengas que hacer Estás frente a tu ruta de asalto básica Contactaré contigo de nuevo Cuando la hayas superado Vale Eh... Que sí, que sí Eh... La cosa es que Saltaba a veces Había un bug en el trofeo Y a veces saltaba la alarma Sin que te dices cuenta Entonces La mierda era Que tú te pasaras los tres juegos Sin que saltas la alarma Pero a veces Porque sí O sea, tú no habías escuchado Pero Eh... Te habías saltado la alarma Pero en plan bug, eh O sea, no porque te saltas la alarma Entonces Que sí, que sí, hombre Que sí Ya sé que es el tutorial Pero bueno, quería hacer todo Esto es lo de las piernas, ¿no? Así Eso No, no, ¿cómo era? Era subir, darle Y así Eso es Y te tirabas así Eso es Eh Cógete la viga, hombre Ahí estamos Vale, pues eso Que al final Me... Me gustaba un montón Eh... Estos juegos Me los paso además Cada cierto tiempo, eh O sea Me los suelo ir pasando Cada cierto tiempo Que sí, que siempre Eh... Pero bueno, esta vez Como he conseguido poner El modo ventana Pues he dicho Pues igual voy a streamear A ver si... A ver si funciona O sea Es que los splinters de clásico Me gustan mucho Bueno, también tengo que decir Que el conviction Y el blacklist Me gustaron muchísimo Pero es que los... Los... Eh... El sistema ortopédico De los viejos, tío Me gusta un montón, tío O sea, me gusta muchísimo De verdad, eh Esto como era Con la Q Me gusta mucho El sistema ortopédico De los antiguos Lo único es Tiene a veces fallos En el sistema De alarmas Y demás Eso es lo... Lo único malo Pero bueno ¿Qué se va a hacer? Tampoco... No se puede... No se puede pedir todo Vale Vamos a bajar por aquí Buen trabajo, Fischer En cuanto encuentres Un camino para cruzar la puerta Continuaremos con el entrenamiento De operaciones secretas Aquí hay que saltar ¡Uop! Ahí estamos Fíjate que llevo tiempo He jugado tantas veces Este juego Que... Eh... Llevo... Llevo tiempo Que esto, eh Llevo tiempo Que no he jugado Pero... Pero es que me acuerdo de todo Y me encanta Que el... El guardado automático ¿Cómo era el guardado automático? Espera, configuración Eh... A ver si está por aquí Había un... Recarga Pausar Visión térmica Inventario rápido Seguiría el ratón No, pero había Para el guardado rápido No me acuerdo que... Que botón era Guardar Autoguardado Pero había un botón Para el guardado rápido Si no me equivoco No había un botón Si Solía hacer yo El guardado rápido Con algún botón aquí Bueno, igual Había que guardar aquí Luego en los siguientes Ya sé que hay guardado rápido Pero era... Es una gozada Es una gozada El hacer Bueno, voy a poner Guardado Uno, por ejemplo Voy a llamarlo Guardado uno Y eso Cada cierto tiempo Por si acaso Te diriges hacia operaciones secretas El objetivo es infiltrarte en la zona Sin que te detecten Ahí dentro hay cuerpos con vida Algunos de los mejores instructores de la CIA Se han ofrecido Amablemente para ser tus víctimas Están armados con un sistema de aviso Así que te darás cuenta si te alcanzan Muy bien Que sí, que sí, hombre Que sí La siguiente puerta está cerrada, Sam Tendrás que utilizar tus ganzúas Para atravesarla La mítica ganzúa Vale Era control Usamos No Era ¿Cómo era? Ahora, ¿no? No Ah, no, con el click Vale, ya está Sí Y aquí Abrías de esta forma Ahí Eso, exactamente Vale Y aquí podrías poner Las gafas de visión La siguiente puerta está cerrada electrónicamente El hombre que la custodia tiene El código para abrirla Pero ha recibido órdenes de no cooperar A pesar de ello, convéncele No sé hasta qué punto te escuchaba No sé hasta qué punto te escuchaba Ahí Hola Dios mío ¿De dónde has salido? No me la estarás jugando Ay, no aprietes tanto ¡Qué duele! Perdona ¿Cuál es el código de la puerta? 2, 8, 4, 6, 9 Ha sido un placer trabajar contigo Lo mismo digo 2, 8, 4, 6, 9 Eh, para matar Ostras, ¿cómo era? ¿Click derecho para matar? ¿O click izquierdo? ¡Ay, Dios! Puedo guardar un segundo Porque no sé si la va a matar ¡No! ¡Qué cargado! Me he guardado Me cago en la leche Ah, yo quería guardar Un segundito Voy a hacer que irte un poco de arriba Estoy haciendo la ventana un poquito más grande Así Vale ¡Qué rabia, tío! Me he guardado a cargar Es que no me acuerdo si sigue De hecho era Noquear o matar No recuerdo Si Siempre me confundo con esas Con esas cosillas La siguiente puerta está cerrada electrónicamente El hombre que la custodia tiene el código para abrirla Pero ha recibido órdenes de no cooperar A pesar de ello, convéncele Convéncele A pesar de ello Creo que es click derecho para esto, eh Para noquear, eh Ahora sí voy a guardar Guardar Pero no puedo cargar Vale, tengo que poner el nombre O sea, no puedo No puedo guardar encima así O sea Joder ¿En serio? Madre mía No pensaba Hola, Dios No hay perdón 2, 8, 4, 2 2, 8, 4, 6, 9 2, 8, 4, 6, 9 Ah, no, pues era con el izquierdo Vale 2, 8, 6, 4, 9 Eh No era 2 2, 8 No, 8 te he dicho Espera, espera, espera Un momento Espera, espera, espera 2, 8, 4, 6, 9 Ahí Ahí, eso es La siguiente puerta está protegida con un escáner de retina Estas cosas son baratas y casi imposibles de engañar Por suerte solo se trata de conseguir los ojos apropiados para el escáner Y normalmente es un oficial El caballero que está ahí delante está registrado en el escáner Así que convéncele para que te abra la puerta Vale Ok Le ponemos el escáner Pero esto estaría guapo Que no te lo explicara O sea, perfil Como Como que tú adivinasas lo que tenías que hacer, ¿no? Como un tutorial Pero en plan Para ti Sin que te expliquen Se supone que eres un tío ya Experimentado Vamos a trabajar tu sigilo Tu arma debería ser siempre el último recurso La invisibilidad es tu mejor arma Contamos con una red de fotocélulas en tu equipo Conectada a un contador de invisibilidad en el satélite operacional Si el contador está a cuatro Te ven más que a un anuncio de neón A cero eres la sombra de un fantasma Vale Disparar luces Ya, pero Necesito un arma Ahí Madre mía Cuando fallaba más que una escopeta de feria Vale, igual tendré que recargar, ¿no? Mejor Ahí Ahora probemos otra táctica para evitar la cámara Dispara a la caja de controles que está conectada a la cámara Vale Vale Listo Vale, este es el más El más El más jodido Es el único modo de evitar una cámara Es pegándose a las sombras del entorno Y calculando los movimientos Pues déjame Coño, que quiero pasar Bueno, aquí puedo pasar Puedo pasar rápidamente Pero voy a esperar un poco Porque si no ya sé lo que va a pasar Ya sé lo que va a pasar Ahí he dudado, ¿eh? No había que dudar Deja fuera de combate al guardia del pasillo Y oculta su cuerpo Y oculta su cuerpo Antes de que el guardia que patrulla lo encuentre Vale El guardia está ahí dentro Lo que siempre me ha fascinado de esto es ¿Cómo no le pueden ver? Con las luces esas de... De acuerdo, Fischer Traigamos al otro guardia para evaluar tu trabajo Perfecto Que venga, que venga ¿Cómo no te pueden ver esas tres luces, no? De arriba Pero tenía un acceso rápido a guardar, ¿eh? Yo... Yo recuerdo aquí que... Que tenía un acceso Espera, bueno Tiki, Tiki está por aquí Visión térmica Inventario Pasaje a pulsar Eh... Guardado rápido Carga rápida F5, F8 Ahí está, ahí está Ya sabía yo Ya sabía yo F5, F8 Buen trabajo, Sam Recuerda que la discreción es vital en nuestras operaciones Eliminar las huellas que dejes a tu paso Se ha de mucha ayuda para demostrar nuestra utilidad en el campo Vale Ah, el sonido El siguiente pasillo es igual pero con relación al sonido Yo estaré escuchando a través de unos micrófonos ocultos Hay una tensión aquí Luego había cristales y demás Ahí había cristales Ya se ha empezado Fischer Dios santo, has llegado al final Un trabajo estupendo Sigamos Vale Ya ha terminado Se acabó Tiene que ser él Sí Sam Fisher Permíteme que te presente a Vernon Wilkes Jr Hola Hola He oído maravillas sobre tu trabajo Espero que no te importe que le haya contado alguna de tus historias de Kuwait Estamos entre amigos Cierto Junior Wilkes lleva trabajando mucho tiempo para la NSA Él será tus ruedas, tus alas y tus armas Se encargará de la coordinación del transporte y el equipamiento Estupendo Por supuesto Tío, debes de estar deseando volver a la acción, ¿verdad? Es lo único que se me da bien Es todo lo que necesitamos Bienvenidos a la NSA Estoy seguro de que las cosas van a salir bien El Cerekelon es una iniciativa nueva y tenemos muchas cosas que demostrar Sí Los dos componéis el primer equipo terrestre del Cerekelon Preparaos y hacednos sentir orgullosos Bienvenidos a la NSA Muy bien Pues misión completada Vale, esto quitamos Es que se ve todo pequeñito ahí Vale A ver Nuestra prioridad es encontrar al agente Blaustin Tienes que localizarle a través de un contacto local de la NSA Estoy en camino Y aléjate de las calles Hay mucha presencia policial en esta ciudad Y no podemos contar con el apoyo de Washington si ocurre algún accidente Detalles en tu satélite operacional Vale, lo que decía Que para ver las temáticas tengo subida la guía entera, ¿vale? O sea, esta es otra guía Pero bueno, digamos que Es una guía más dedicada al gameplay, ¿vale? Bueno, las cinemáticas te cuentan un poco la historia de los conflictos y demás Pero bueno, sin más No creo que sea lo importante del juego La he liado un poco, ¿eh? Madre mía Se lo he hecho guardado La he liado un poco ahí Se me ha ido la mano Se me ha ido la mano Se me ha ido la mano Ah, me he caído Me he caído Eso por ir ahí a toda leche corriendo Hay alguna parte bastante jodida de este juego, ¿eh? O sea, cuando se juntan varios enemigos por ahí ¿Vale? Sube, hombre Por gano se podría sacar la pistola, ¿sí, no? Dios, por los pelos Gira a la izquierda y delante y ataja por la sala Verás un rellano en la esquina opuesta Sube por la escalera hasta la planta superior Los contactos de esta sala Pidamos a Dios que siga vivo ¿Juergenis? Sí Soy de la NSA Vamos a sacarte de aquí No te molestes Yo no valgo nada ¿Estás buscando a Blaustin y Madison? Sí Madison estaba en el gabinete de Nicolás Estaba metida en algo gordo Blaustin ha debido deducirlo ¿Cómo puedo encontrarlo? A través de la caja negra de Blaustin El repetidor de seguimiento para sus chips subcutáneos Está escondida en su caja fuerte al este de la plaza Moreville Lambert ¿Tenemos recursos para evacuar a este tipo? He dicho que no te molestes Da igual lo que haya encontrado Madison Seguro que es importante ¿Por qué? Aparece abajo Según muevo la cámara Según muevo la cámara Va subiéndose Busca la caja negra de Blaustin ¿Sabes? Ya está, ¿no? Joder, no veo nada Ahí Ha ido muy justo ¿Todavía respiras? Hago lo que puedo Espera, ¿qué es eso? No deberías estar aquí Un avión comercial normal de la agencia Encontrarás la caja detrás de una estantería O de un panel de la pared Me han visto los de abajo, pero... Que se ponga Grinco Porque así lo ordeno Porque así lo ordeno O hablo con Yachaslav, Grinco No hablo con nadie Imbécil Grinco Señor, al habla, ¿qué te van? Hemos acabado la búsqueda en el apartamento del americano Aquí no hay nada más Otros cinco micrófonos ocultos Dos cámaras y barrios aparentes Datos electrónicos Que no podemos identificar Ya van de camino al ministerio Por supuesto, gracias Señor A ver si podemos pasar sin hacerle nada Por ahí hay otro ¿Has mirado debajo de la cama? Sí Ya te lo he dicho Aquí no hay nada Grinco dice que echemos un último vistazo y acabemos Hemos mirado por todas partes El lugar está limpio Aquí había un botiquín, ¿no? O algo así ¿No había un botiquín? Ahí, ahí, ahí Aquí está el botiquín Vale Espero que lo venga Vale ¿Cómo se sacaba? Ay, Dios No me acuerdo ¿Cómo se sacaba el...? Aquí Notas 091772 0 091772 Eso es ¿Qué ha pasado? La voy a cancelar ¡Ay, Dios! Que no había que saltar por ahí No, no, no No sé por qué he saltado 0 9 1 7 7 2 Vale, no sé por qué la estoy cagando tanto, eh Pensaba Pensaba del todo que había que... ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Tranquilo, hombre Se puede coger esas botellas Pero bueno Vamos a intentar pasarlos sin botellas Fischer, estoy anulando mi restricción al nivel de la calle Hemos estado escuchando la radio de la policía de TV Y si estos policías están más torcidos que una valla de Virginia No querrán más atención internacional de la que queremos nosotros Tienes todas las carreteras abiertas Haz lo que debas para encontrar a esos espías perdidos Vale ¿Abre? ¿Por qué no abre? No voy a que ir por aquí, ¿no? ¿Qué leches? ¿No voy a que ir por aquí? Sí ¿Qué leches? Ostras, ahora estoy loco, eh No sé por qué no... Ah, espérate que la ganzúa... Digo yo, ¿no? Sí, sí, sí No sé por qué no loco... Hombre, no te levantes Que no te levantes, hombre Es que es tonto Que quería colgarme, hombre Joder, es que, es que, tío Cuidado a esa arriba Que nos vea ¿Por qué no se da la vuelta, tío? ¿Y ahora qué vamos a hacer con él? Miran sus bolsillos Yo contactaré por radio con el cuartel general No se fuera, tío Qué rabia, tío No sé por qué no me deja colgarme A ver No hay nada aquí, ¿no? Debería poder colgarme, eh O sea, debería poder colgarme de aquí Miran sus bolsillos Yo contactaré por radio con el cuartel general Unidad 3 ¿Quién anda ahí? ¿Ves? Ahora se cuelga A ver, cabrón, se cuelga Espérate que estoy en la oscuridad aquí, eh Que no me ve Que yo no sé qué clase de oscuridad es esta Pero bueno Estoy en la oscuridad Madre mía Increíble Tal vez se ríe mejor que no viene El de arriba Tengo que tener cuidado con el de arriba Creo que he visto algo ¿Ves? Ese de ahí Uh He oído algo Ah, ya sabía Ya sabía Ya sabía Ahí está el El cabroncito Había Prismáticos también Pero no recuerdo La tecla de los prismáticos ¿Aquí me ha visto? Ahí arriba el tío, ¿no? Está ahí arriba ¿Cómo era el botón de los prismáticos? A ver si Joder ¿En serio? Madre mía El engaño El engaño ¿Habéis visto eso? Vale, perfecto No recuerdo Pero es que había prismáticos Os juro que había prismáticos Está mirando ahí arriba Pero no sé si todavía sigue mirando o no No lo creo Vamos Vamos a coger esto también Cuidado 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 que está ahí arriba El mirón ¿Quién anda ahí? Ahí venía también uno, ¿eh? A ver si me da tiempo a esconderme Vale Pero bueno ¿Tú qué haces aquí? Hombre Joder, tío Perseguiéndome Ostras ¿Está tío con el tío o...? Madre mía Con el tío, ¿eh? Está todo ciego Ah, mía Justo se ha dado la vuelta a este Justo se ha dado la vuelta a este Por esas ventanas no habrá uno, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo me ha visto? ¿Se han hecho ruido? ¿O se da la vuelta ahora en un momento? ¡Ay, qué cerdo! ¡Que se da la vuelta! ¡Qué cerdo, tú! No le veo al tío, está debajo No le veo Vale, hay que subir por esa basura Me la ha jugado, eh Me la ha jugado y me ha visto Es que no te veía donde estaba Venga, vete por ahí Venga, vete, vete Venga, hombre ¿Quieres irte? ¿Que no se va? ¡Qué bien me vendría una botella ahora, eh! Para echarla ahí a la esquina Joder, viene el otro ahora Le puedo noquear, eh Tampoco pasa nada por noquearle Pero... Me gusta como pasar sin tocar a nadie Pero... Pero bueno ¿Lo que está pasando aquí? ¿Cómo me ha pillado? Me cago la leche A ver si viene aquí ¿Qué onda ahí? Espera, ¿qué es eso? Hay dos, eh Joder ¿En serio? Joder, es que me ve por poco, tío Me cago en la leche Me cago en la leche Pero ¿por qué te das la vuelta? ¿Por qué te das la vuelta? No me da tiempo, o sea Madre mía Ya está, ya está, ya está Eh... ¿Cómo es el número de la tarjeta? Esta... Eh... 5929 Aquí se podía hacer lo de abrirse de piernas, ¿no? Si no me equivoco Si ¿Quién demonios se supone que eres? Tengo una situación ¡Me cago en la leche! Pero bueno Que me ven ¿Y si me pego aquí a la pared? ¿Qué? ¿Quién demonios se supone que eres? ¿Habéis que interrogar a este tío? O... O... No Igual era cosa mía Ay, tíos, que no se han dado cuenta que estoy ahí Un paso en falso y estarás muerto Necesito información Oh, de acuerdo Estoy buscando a dos americanos Es probable que estén muertos Yo... Grinco me va a matar ¿Dónde están? Por aquí cerca En el depósito Están muertos Yo ayudé a poder encontrar los microchips bajo el cuero cabelludo ¿Los subcutáneos? Sí Por favor, no me hagas daño Vale Vamos a dejar aquí Ahí te quedas Eh... Vamos a romper esto Como más o menos Aunque igual debería romper ese también Así Ahora está Completa oscuridad Y aquí tengo una cámara Ahí está Jue, macho Es que aceptar con esta pistola, macho O sea Es que la puntería de esta pistola Es... Es increíble Tengo a agentes y a Blaustein y a Madison Descansen en paz Alguien les ha robado sus chips subcutáneos ¿A dónde vamos desde aquí? Seguimos los chips Si podemos Aquí hay una cámara de seguridad Bien pensado Seguiremos los chips Mediante los archivos gráficos La sala de vigilancia de la comisaría Se encuentra en la planta superior Aquí hay un punto de guardado, ¿no? Si no me equivoco Pues me equivoco, sí Pensaba que había un punto de guardado aquí Esto era bastante jodido el pasar Me gustaría hablar con tu superior Tal vez yo pueda ayudarle, señor Sí, llamo a tu superior Estoy solo ¿En qué puedo ayudarle? Me gustaría presentar una queja Entonces tendrá que preguntar en la ventanilla de la derecha Muy bien ¿Puedo ayudarle? Eres el mismo policía Sí, pero esta es la ventanilla de relaciones públicas Bueno, me gustaría presentar una queja Muy bien, descubre No, ya decía yo Es que aquí la sombra No lo digas en serio Podría arrestarle, señor Es que ahí pasa por la sombra Es un poco Un poco Creo que está en una de estas puertas Voy a dejar la luz así Tal cual Para que no se alarmen No, ya está listo No, ya está listo No, ya está listo No, ya está listo A este había que noquearle sí o sí, ¿no? Si no me equivoco Sí Visto, salimos por la puerta y la misión estaría hecha, ¿eh? Salimos por la puerta y la misión estaría hecha También te digo, ¿eh? O sea, yo no sé en qué trabajo viven así a oscuras, ¿eh? Me imagino ahí todos trabajando y todos deprimidos A ver ahora, que no me pillen ¡Listo! ¡Listo! Grinco ¿Cómo voy a encontrarle? Por la matrícula de su coche ¿Y si no está en su coche? Entonces estará su chofer, agárralo y hazle hablar, puede recurrir a la fuerza sin problemas ¿Quién? ¿Yo? Grimms Dottier acaba de encontrar los planos del ministerio, tienen una red de seguridad por láser en el patio Será mejor que te alejes del patio Procura que no active ninguna alarma, todavía no tenemos la aprobación oficial de la Junta de Jefes de Estado Mayor para esta operación Así que un despiste y será el fin de la misión Les voy a noquear, ¿eh? Les voy a noquear O sea, tú te crees que cinco o seis balas para que la cámara caiga, tío Ese tiene pinta de que va a venir para aquí Y le voy a pillar por detrás ¡No! Aquí había cámaras también ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! 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 Vale Otra cámara más Perfecto Ahora me acuerdo Aquí había Una trampilla que caía desde arriba luego Más adelante Y aquí había un coche Esperándote, que era tu colega Ah, no, eso era luego, luego, luego Al final de la misión Cuidado que hay Oh, Dios mío Es que si no ¿Qué había que hacer aquí? Ah, interrogar, ¿no? Al tío Había que interrogar Seguro que no erra nada ¿Qué es eso? Seguro que no erra nada Seguro, seguro Disparar quieto, hombre ¿Qué diablos pasa contigo? Voy a hacerte una serie de preguntas Y cuando cree que me estás mintiendo haré esto ¿Para quién trabajas? Para Vyacheslav Grinco Cuéntame algo sobre él Antes era un miembro de las Spetsnash Ahora es un mercenario Trabaja para el presidente, Nicolás ¿Dónde puedo encontrar a Grinco? Va a reunirse con Más en el patio Junto al ascensor ¿Quién es Más? Philip Más Un informático Tiene acceso al despacho de Nicolás ¿Para qué van a reunirse? No lo sé Lo juro Tiene que ser algo grave Porque Nicolás quiere verse cara a cara con Grinco Es necesario que entiendas que tú y yo jamás hemos hablado Entiendo Bien Ahí te quedas Quiero oír lo que Grinco y Más están diciendo en ese ascensor Tendré que desactivar la red por láser del patio para colocarme en una buena posición Pues hazlo ¿Qué la anda ahí? Voy a jugar una botella de estas Vale, genial Ya estamos escapando No creo que nos siga por aquí Una planta más Ah, vale Era ese guardia, ¿no? Vale, era ese guardia El que ha bajado abajo Si lo hubiera no haber nacido antes Pero bueno Vale, dejamos aquí en la esquinita Que no lo vea nadie Ah, sí Perfecto Eh Vale Está la puerta cerrada Espera, igual con la ganzúa, igual Sí, sí Vale El cocinero Quiero que un coronel baje aquí Estamos intentando pasar por un escáner de retina He visto al coronel Copiásbili mientras patrullaba ¿Quiere que lo traiga aquí? No, por Dios Odio a ese tipo Ya encontraremos a otra persona que tenga el mismo rango ¿Qué? ¿Cómo que? ¿Cómo que se ha hallado un cuerpo? He visto al coronel Copiásbili mientras patrullaba Le he dejado en plena oscuridad O sea, me refiero para que nadie le pille O sea, no Vamos a dejarle aquí la esquina del todo Para que nadie le pille aquí Vamos Y voy a apagar la luz encima Vale, ahora Ahora no le pillará, ¿no? Queda una alarma para que sean demasiadas La misión habrá acabado ¿Pero qué me estás contando? Pero si solo he dejado el cuerpo del tío del coche Y está tomado por saco de aquí, hombre Si está tomado por... No entiendo No lo entiendo, eh ¿Qué? ¿Tengo que noquearle sí o sí al de abajo o qué? He oído mover el salgo Es que se va, no sé O sea, me refiero Hostia, macho Es que para romper una luz Vale, ya está En plena oscuridad Es que quitando ese No sé No sé, no sé Es que al del coche Sí o sí tienes que noquearle Y los otros Están en plena oscuridad Por ahí se puede subir a algún sitio A ver Voy a intentar subir ahí No me deja Medida No, parece que no te deja, eh No, no te deja Pensaba que se podría hacer algo Pero no Vale, como no sé ahora Es que no hay nadie ahora mismo No hay literalmente nadie Vamos a ver Vamos a ver No hay nadie No hay nadie No hay nadie Y todos están en la oscuridad A no ser que se haya despertado este o No, no Está ahí En plena oscuridad Aquí no le ven ni Dios Ostras, qué miedo He visto esa cabeza Y digo Qué ostras es eso, tío Qué leche es eso Vale Podríamos escuchar desde aquí al ascensor directamente en vez de bajar abajo también, eh También te digo Pues no sé, o sea No sé si sea un bug o qué, pero Pero es que literalmente no hay nadie aquí O sea, es que no hay nadie Las cámaras están reventadas Reventadas No hay nadie A no ser que haya otro abajo Que sea nuevo o lo que sea Es que fíjate Está en plena oscuridad el tío No sé Si está bien esto Le movemos a ese del pasillo igual No sé Por hacer algo Este está en la oscuridad Pero yo qué sé Por moverle Oh, joder Vamos a ir para arriba con este tío Igual dejarla ahí en mitad del pasillo No lo sé Estos son los pequeños errores Que tiene este juego Que considero que tiene este juego Que muchas veces no tiene mucha lógica El tema de las alarmas y demás No tiene mucha lógica Voy a dejarle literalmente aquí Bueno, aquí no Mejor voy a dejarle un poco más abajo aquí Aquí no me puede ver nadie O sea El otro está escondido Y el otro está entre los libros Tío Es que no Nadie le va a ver ahí O sea Vamos a ver O es porque me ven a mí Hay alguno Alguien por ahí Que me ve por la luz Queda una alarma Para que sean demasiadas La misión habrá acabado ¿Eh? No sé Por ver todas las posibilidades Porque es que yo Estoy flipando ahora Estoy flipando Pero Pero cosa mala O sea Os juro Nada, nada Que hay algo ahí Por ahí No sé 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 Las cámaras están destruidas Todos están Noqueados No lo sé Le movemos a este Por mover el último No sé Por Yo qué sé O sea Vamos a moverle a la ventana Por ejemplo No tengo ni idea O sea No tengo ni idea Por poner algo Por decir algo No sé Es que No tengo ni idea Por qué ocurre esto Pero estas son las mierdas Que tiene este juego Vale Es lo peor Que tiene este juego O me tiro abajo igual No Quería tirarme A la cornisa de abajo No hasta abajo del todo Pero bueno Vamos a ver Queda una alarma Para que sean Que es que no puede ser Que no hay nada No hay nada Henry Qué tal tío Qué tal Me has pillado frustrado Tío Me has pillado aquí frustrado Madre mía Madre mía Si es que No sé Por mover el último Es que Ni las cámaras están activas Ni Es que nada Y este tío está totalmente En la oscuridad O sea A ver Por si las moscas Lo movemos O lo que sea Por si las moscas Pero Lo que sea ¿Dónde llegamos? A la otra esquina Por ejemplo Vamos a moverlo ahí Y Y Vamos a ver Es que va a fallar O sea Voy a romper todas las luces Pero por el simple hecho De yo que sé O sea Por ocultar cosas Que no sé que voy a ocultar Porque no hay nada Pero Me va Para hombre Para Para No se rompe Ay dios Que voy a gastar todas las balas Aquí ¿Quieres parar? Pero ¿Qué clase de luz? Para Pares Es que me ha dejado Una bala solo Tío Ay dios Estoy desde aquí Me cago en la leche Voy a ir rompiendo Desde aquí A ver Aquí hemos dejado Un cadáver Vale Aquí hay un poco de luz Pero claro Esto es de arriba Vale Esto es Me parece la Vamos a ir rompiendo Aquí las Es que el punto de mira Este es Es caótico Vale Vale Ya estamos sin luces Aquí Ya no hay luces Ay dios Que tormenta Chaval Que tormenta Os juro que me gustaría saber Por qué ocurre O sea Yo creo que es un fallo del juego O sea Me refiero No tiene ninguna lógica más Que sea un fallo del juego Ya si no es esto No sé He apagado todas las luces del pasillo He cambiado al conductor de sitio He cambiado a todos de sitio Todos están en la oscuridad Solo me queda que sea un fallo del juego Ja Ahora sí Tócate los pies ¿Y por qué ahora sí? A ver Un segundo Un segundo Vamos No voy a romper nada de esto Y voy a bajar A por el Es que Necesito saber Qué proceso mental Lleva el juego Para que Considere que no Que alguien me descubre el cuerpo O sea ¿Cuál es el cuerpo que me descubre? ¿Este de aquí? Si aquí está totalmente la oscuridad O sea Me refiero ahí La barra está a cero de luz Joder Vale Vale, o sea Si muevo el cuerpo Y funciona Es claramente porque el cuerpo O sea Estaba mal, ¿no? Entonces aquí Que también la barra está a cero Estaría bien, ¿no? Pero es que no tiene ni una lógica No tiene ni una lógica Vamos a verlo, ¿eh? Vamos a verlo Voy a guardar aquí Por si falla Para que Eliminemos Las luces de uno en uno Para ver Cuál es el causante Del Del fallo Del juego Porque claramente Es un fallo del juego O sea, eso Puede ser el conductor Que ahí Alguien debería O algo A ver Vamos a ver Vamos a ver Si funciona o no funciona Era el conductor, ¿tú? Que ahí Por lo que sea Estaba dando Como que Como que me veía Que no debería Estaba a cero Pero Vale, tenemos aquí El congelador Que yo antes Llamaba la atención Aquí al cocinero Aquí le noqueaba Y así iba para allá Pero Quiero hacerlo Sin noquear ¿Quién ha hecho eso? Vale Vale El cabrito ahí Encendido a la luz Aquí no deberían verle No deberían Creo que no había Nadie aquí abajo ¡Hostia! Sal no te puedo a verte Misneros Donde Tranquilo ¡Gracias! Donde Me M sparked Pero Adelato vale hay que pillar al otro ah no ese, no, ahora activamos esto y venía el coronel me parece si no me equivoco ¿eh? eso es vamos a dejarles en el mismo sitio creo que se sentaba aquí tienes un nuevo coronel Fischer sácale el mayor partido tendrá que estar consciente y con ganas de cooperar si quieres acceder al escáner de retina que sella la puerta del patio esa es una información muy detallada mi trabajo consiste en saberlo todo tiene que estar por ahí espero que no vea el cadáver de arriba o cadáver no está muerto pero ya me entendéis ¿dónde se supone que está? ahí, ahí ahí la he visto bajando las escaleras se siente en el ordenador ¿no? vale ahí estamos vale me podemos dejar aquí tranquilamente aquí en la esquinita tiene una mochila a ver ¿qué? queda una alarma para que sean no lo entiendo tío no lo entiendo os juro que es que ahora ¿cuál es el cuerpo que me está dando la alarma? o sea es que ¿se da este de aquí? a ver que rayada que rayada tío que rayada queda una alarma para que sea ¿no? no es este de aquí ¿se da el de arriba? es que está en la oscuridad tío está en la oscuridad pero es que es que alguien ha encendido esto que cerdos eh que cerdos encima no se puede romper ese cristal en esta está bien esta ha sido esta ha sido buena esta ha sido buena me han encendido ahí no sé quién me ha encendido ah claro el colonel que ha salido desde arriba claro ahora sí ¿no? ahora sí el ascensor de cristal está en movimiento hazlo con el micrófono de láser fischer es de vital importancia que escuchemos lo que gringo y más dicen antes de que lleguen arriba ¿salvajes? ¿qué? ¿lo arrancaste con unas tenazas? tuvimos problemas con el chip de plausin todavía tiene trozos pegados de tejido muscular qué asco qué asco si no quieres mancharte las manos de sangre estás en el trabajo equivocado lo que Nicolás haga en Azerbaiyán recaerá sobre su conciencia ¿tú eres solo una herramienta? tú eres la herramienta yo soy la tecnología el hombre de la limpieza tú y Nicolás sois los que tenéis las manos manchadas de sangre yo estoy limpio entonces es ¿es qué? limpio lo de Azerbaiyán sí hombre la operación es increíblemente perfecta menos por los archivos que Nicolás insiste en guardar en su ordenador tienes que hablar con ese parece que hemos encontrado los hipodérmicos me pongo nervioso cuando los malos empiezan a hacer bromas pesadas esta conversación está siendo retransmitida directamente a la junta de jefes de estado mayor y vamos a necesitar más ¿el ordenador de Nicolás? lo has adivinado entra en su despacho y accede a su equipo no te preocupes más por las alarmas estamos entrando en el territorio de la quinta libertad vale había que subir de ahí por la o sea podrá abrir supongo también se podrá abrir la puerta con la ganzúa ¿no? supongo digo yo luego en la segunda parte me parece que había una pistola con un PM me parece ahí estamos con un PM que era la ostra sí la quinta libertad bala gratis para todos exactamente que llueva la bala ¿qué más dará? son unos cracks o sea una vez que ya tienen lo suyo venga mata todo cristo vale aquí venían un momento que tenía ahí tío es que para hacer tal ahí atacando ¿os han dado la vuelta o no entiendo yo como me han visto no 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 me gusta esta manera de resolver las cosas no me gustan a ver les puedo noquear pero es como que quiero pasarlo sin sin que sin tocarles ¿no? un segundito por favor un segundito un segundito un segundito un segundito con el Hidós Gracias. 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 Guardar. ¡No! Mierda. Espérame. Aquí, aquí. Voy a guardar antes, no cuando me han pillado. Guardar. Vale, pues... Pues eso, oye. Eh... Pues... Muchas gracias a todos por estar por aquí. Eh... Hemos echado una partidita. Me he quitado un poquito la espinita de este jueguito otra vez. Y nada, nos vemos en un siguiente directillo, ¿vale? A ver si otro día estamos de día y no tanto de noche porque... Porque si no es un jaleo, ¿vale? Pues nada, oye. Un saludo a todos y nos vemos al siguiente. ¡Adiós!